Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este fantástico video de Need for Speed Heat Y epa, ¿por qué pongo en la cámara? Si, salta, salta aquí Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos Ya veis que tengo un coche diferente hoy, bastante guapo Es un, es el Skyline R32, vale, suena que te cagas O sea, me encanta como suena, está subido el nivel y todo Y está preparado para Drift A ver como suena Madre mía como suena Y está preparado para Drift, como he ido diciendo Porque vamos a ir a hacer las carreras de Drift Del coleguita de Lucas, que no me acuerdo como se llama Que es este chico de aquí Y nada, vamos a ver que nos encontramos Porque después de la primera misión Que fue una toma de contacto con su coche En el cual nos enseñaba a Driftear Pues ahora sí que me parece a mí Que vamos a competir con él O contra él o algo por el estilo Así que nada, vamos de camino ahí y vamos a ver que tal se maneja este coche en Drift La verdad ya lo he probado por ahí Y tengo otro coche más preparado para Drift Que es un Nissan Silvia Y me gusta más este para Driftear Aunque no se cierra de todo En plan, derrapa Abriéndose, ¿sabes? Y de Silvia se va muchísimo Se va muchísimo Pero no se mantiene Por eso me gusta más este Igual es porque lo configure mal O no sé por qué Pero prefiero este Prefiero este y ya está Y si tengo este y tengo el otro Pues cojo esta parte tuneado Me parece, me mola mucho más Y listo Esperaba que volvieras La primera era de calentamiento Esta ya tiene otro nivel ¿Estarás a punto? Muy bien, pues estamos a punto, chavalote Estamos a puntito de todo, chavalote Vamos a ver, el subrote nos pedirá una puntuación mínima que superar Para ganar la carrera, ¿no? Sí, 125.000 Lo es Ahí, ahí Eso, 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 eso Me parece a mí que no Tampoco Vamos ahí, vamos ahí Buah, niño Como de... Buah, niño Esto es como derrapa este coche Manténlo, 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 manténlo Buah, más o menos Manténlo, ahora sí, ahora sí, ahora sí Manténlo, manténlo Ahí está Va, 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 va bien Eso es, uff Velocidad, pie, velocidad Está volando el circuito este Vamos a llegar fácil, me imagino yo El objetivo Eso es, eso es Mucho mejor, no se puede Uff Son tres vueltas, eh Y ya casi llevamos la puntuación objetivo Joder ¿Y estás haciendo esto como si nada? Vamos a ver, chaval Él mola muchísimo distear en juegos de coches, eh O sea, el protagonista de la cura no freno O sea, disteo A no ser que sea el gran turismo Que ahí, a ver, o frenas o te estrompas A ver, no te quedan más remedio No puedes derrapar Es chumbísimo Como en GTA es chumbísimo derrapar Un derrape de manual Me cae el micro Confiesa, has estado entrenando Y mucho Bueno, me tengo que comer alguna Vaya fijo, chaval Estoy muy A poquita velocidad de todo No me mola nada Dale, cañita, hombre Y ahí estás 244.000 de puntuación Llevamos, chavales Casi 300.000 Madre mía Me gusta por donde van los tiros Esto es bastante fácil, eh O sea, pero bueno También la segunda prueba Y el coche está bien mejorado y tal Así que yo creo que bastante bien Y no se me da mal de esperar También estos juegos derrapar Es bastante fácil Si tuviera un volante, por ejemplo Vaya entradita en meta, chaval Que guapa Si no molara tanto verlo, me mosquearía Parece que tengo que mejorar muchísimo También con un volante Molaba más Y sería más difícil, eh Porque tienes que hacer los giros completos Estaría bastante guay La verdad es que En estos juegos de coche Me molaría grabar con volante Y cambio de marchas manual y tal Como si fuera a conducir un coche de verdad, ¿sabes? Pero bueno Por ahora tengo un bandito Bueno, pues bastante easy esta carrerita, macho Me supo a poco, la verdad, eh Punto 100.000 de 125.000 Y que llegué a 400.000 casi Con este cochazo Está guapísimo Vamos a ver, vamos a ver lo que tenemos Nada, eh Carrerita de Dexter Pues ¿La hago con este? No, no que se me va a ir Vale, vamos a ir al garaje Vamos a cambiar el coche Y de paso yo les enseño los coches que tengo Eh Os muestro también el Subaru Que os dije que tenía comprado Para hacer carreritas off-road Que por ejemplo ya están desbloqueadas Son Los carreras off-road Es la chica que nos Que nos encontramos antes En la anterior misión En el anterior capítulo Es esta chiquilla de aquí Uh Bastante nivel Pide, chaval, 240 ¿Vale? Y ya os enseño de paso, ¿vale? Vamos a entrar al garaje Y a cambiar de cochecito Vamos a pillar el coche de carrera Normal y corriente A ver, seguramente pille Ferrari Pero bueno ¿Y por qué aparezco aquí en casa, tío? Si Dex está en quinto culo Bueno, nos desplazamos rápido aquí Y llegamos a un pispas Entonces Y hemos fui a otro garaje No sé por qué va el principal Siempre, tío Bueno, vamos allá Vamos allá Vamos a junto a Dex Hacer una carrerita Que nos lleva llamando Ya desde hace bastante tiempo Porque como os dije Estuve esperando Para grabar bastante Y después del parón de navidad Después Aquí vuelvo Y básicamente el parón fue Si todavía no os lo he comentado Porque se me rompió el mando de la play Se me rompió el mando de la play ¿Vale? Y no funcionaba Y bueno, pues Por reyes Me cayó un mandito nuevo Y aquí estamos grabando Al pie de cañón Como toca Aquí está Recomendado 140 Nivel 360 Vamos allá Y esta sería la última carrerita De esta capítulo Lo dejamos por aquí Que creo que se me ha alargado Un poquito de más ya el vídeo Como me encanta Como se llama su coche Y lo bien tuneo que está Lucas, locor Su padre dejó el stone muy alto Ya sabes Toma la siguiente a la izquierda Solía vernos correr a Lucas y a mí Lo único que el pequeño Lucas quería Era ser un campeón como su padre Y lo mismo que haría Roberto Lo presionaba mucho ¿Demasiado? Lo que mi madre solía hacer Se atrapan más moscas con miel Por eso tengo un precioso kit de suspensión Esperando para el novato forastero Que más me impresione Aunque bueno Yo ya de novato no tengo nada De colega De hecho creo que la pieza que me va a dar Igual ya la tengo Es bajo nivel Porque tengo las piezas ya Nivel elite O elite plus ¿Sabes? Hay bastantes más Bastante nivel más de piezas Pero está ya bastante alto La cosa ¿Sabes? A la carrera Con un grupo Vale Vamos allá Está bastante fácil ganar ¡Uh! Que guapo Está así coche tuneado ¿Eh? Nos tendrás bastante Bastante creativos La peña que hace El Nifor Speed Al menos me ocurren Hacer cosas tan guays No me voy a poder Hasta luego ya Ya veis Mira O sea Arranco y ya Easy peasy Easy peasy peasy Mini Suavemente Vaya curvita Acabo de pillar Madre mía No te Dios Quiero hacerlo bien Tío Sé que voy a ganar Pero quiero correr Lo mejor posible ¿Sabes? Vamos allá Tres vueltas Dios Que irá Y eso es Y chimparrito Que voy a pillar Y eso es Ja ja Ahora pegué Ahora pegué Macho Que marque el camino Bueno Si A ver si Si me veis O sea Dentro de Yo creo que Una vuelta más Igual Casi los doblo Y eso Porque no estoy Yendo a tope Ni metido Ni nada Pero bueno A tope de R2 Estoy yendo Eso fijo Pero mira Pero mira Me choco contra todo Y me frenan Las vallas Y da igual De hecho Creo que En esta vuelta Si soy un poco rápido Ya los doblo Porque están ahí A la vuelta de la esquina ¿Ves? La siguiente curvita Ya los voy a ver De frente Ya los voy a tener Guasú ¿Visteis eso? Chao Caray Yo pillo ahí El coche Venga A ver si estoy capaz de doblarlos Vamos a tope Eso es Ya tengo ahí a uno delante Mira yo estoy bien Ahí está Hola Compadre Venga Aquí sí Compadre Que os doblo No hay que cheque Contra todo Que ya los estoy viendo Aquí a todos Mira aquí Este Venga Sal de mediana Sexto El quinto Venga Acelera ahí Y aquellos no llego Por una vueltilla más Ya los doblaba a todos Pero bueno Ganamos Estoy impresionado Gana la siguiente carrera Y te daré un kit De suspensión Fantástico Ganamos fácilmente Como quería decir Así que bueno Pues nos queda una carrerita más Contra Bueno Un grupo Que ahora que nos invita a Tex Que nos da un kit de suspensión nuevo Que no creo que llegue al nivel Que tenemos ahora mismo Pero bueno Se agradece siempre Las cositas gratis Pero bueno Nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si seguís Dejadme un like Y suscribiros a mi canal Si queréis más contenido de este tipo Y activar la campanita Para no perderos nada Por mi parte Chao Chao